Los caficultones de la serranía manicaragüense se empeñan en no dejar perder ni un grano y trabajar a fin de disminuir las mermas en los campos y lograr un fruto de calidad para el cumplimiento de los compromisos con el balance nacional. Fuerzas estudiantiles brindan su concurso en las labores de recolección, quienes junto a trabajadores de alta productividad se desempeñan en lugares donde se concentran volúmenes significativos del grano, como en la Unidad Básica de Producción Cooperativa, La Herradura. En la UPC se concentra el 25% de la producción total de la empresa. De un total nosotros de 4.294 latas tenemos hoy acopiadas 1.045. Nos ha salido al 95% del despulpe porque esta primera etapa es la parte de saneamiento en estos meses. Nosotros debemos concluir la cosecha sin ningún tipo de problema para el mes de diciembre y ya la parte de saneamiento ya final es en el mes de enero. La totalidad del café acopiado pasa a la industria para el beneficio. El 99% se despulpa y clasifica de primera con rendimientos superiores a los del año anterior. Ya la empresa cumple el plan de venta del año de café exportable y de consumo nacional. Asimismo se continúa con la selección y beneficio de la semilla a fin de incrementar las variedades comerciales en las áreas del macizo Guamuaya. Julio César Gómez, Armando Peña y Delfis Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.